Elecciones parciales a la Cámara Alta japonesa. Unos 106 millones de japoneses están llamados a las urnas para renovar la mitad de los 242 escaños de los que se compone el Parlamento nipón. Los sondeos dan una clara victoria al conservador Partido Liberal Democrático del primer ministro Shinzo Abe, que aspira a lograr la mayoría necesaria para llevar a cabo una polémica reforma de la Constitución. Habría graves consecuencias y se reinterpreta nuestra Constitución. Tengo cuatro nietos y me gustaría que heredaran una Constitución libre de defectos. Esta es mi esperanza en estas elecciones. Voy a votar al partido que creo que escuchará realmente a los ciudadanos japoneses. Realmente quiero hacerlo bien, señala este joven. La reforma en cuestión podría eliminar el carácter pacifista de la Carta Magna japonesa. Estas elecciones son las primeras en las que se podrá votar desde los 18 años, tras aplicarse una reforma de la ley que rebajó la edad de voto desde los 20 años.